¡Hola, hola! Mis hermosas, ¿cómo están? En el día de hoy ustedes pueden ver como que andamos en un aire de tutorial porque teníamos bastante tiempo sin hacer tutorial aquí en el canal y dije yo, ah, ya que he aprendido varios trucos, déjame enseñarle a las chicas y mostrarles Para empezar con este tutorial, la cara de la persona que es bobo, muy bonita, muy bonita Chicas, vamos a empezar con el primer y yo utilizo este que es de Ziki Color para que aguante un poco más el maquillaje Este maquillaje, como les dije, yo lo utilizo bastante para grabar Es un maquillaje súper fácil de hacer, súper rápido Y me gusta que dure bastante, ¿por qué? Porque hace mucho calor, yo sé que ustedes están escuchando por ahí un sonido medio extraño Es el abanico, porque yo soy de la persona que no puede maquillarse sin un abanico Si no tengo aire acondicionado, tiene que ser como un abanico Porque mira, unos colores, unos colores terribles Y venimos, y después vengo con la base Y yo utilizo estas dos bases, utilizo esta que es de E.L.F. Que es de Acne Fusion, que hasta se desapareció el nombre de tanto que la utilizo Y también utilizo esta de Sky Que es Foundation Longa Duración Fashion Life 15 de protección solar Y por qué yo mezclo las dos Porque esta de E.L.F. tiene una textura mucho más pesada Entonces lo que trato es de combinar las dos Para que me dé como que más Más, no sé, pero para que me dé ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que no te veo Y utilizo mi pincel oval Para aplicarme Y lo voy aplicando en forma Ah, si, yo lo voy aplicando así Que forma de la persona haga un tutorial, eh Y vamos con las cejas Y yo utilizo este dúo de E.L.F. también Mírenlo acá, se está casi terminando Es mi favorito para hacer las cejas Mi full favorita Me encanta esta combinación, este dúo Y utilizo el gel para enmarcar No soy una experta, eh No soy una experta, así que Y lo relleno con el que es polvo Y empiezo a rellenar del medio Hacia la punta Esto me lo enseñó Pinca, pero yo les voy a ser muy sinceros Ustedes conocen a mi amiga Pinca Yo les voy a ser muy sinceros A ella le queda perfecta la ceja A mí todavía no me queda perfecta Pero resuelve y es lo importante Y cuando ya yo termino de pintarlas Lo que hago es pasarle el cepillito Como para difuminar un poco Y no quedar muy... Así Creo que hay como un mollo aquí Entonces así Si tú le encuentras un mollo Te lo tapa Creo que se tapa Y venimos acá Entonces vamos con mi parte favorita Señores, este maquillaje es sumamente así Como bien clear Bien clear Que es una tendencia Que se está llevando bastante Ahora en términos de maquillaje Para esta temporada Y me voy a tocar No te puedo poner mucho maquillaje Porque te vuelve una Y voy con esta paleta de sombra Que se llama Buxom Creo que se llama así Y utilizo este colorcito Que es Les voy a decir ahora, tío El Jimmy Jimmy Giorgius El Jimmy Giorgius Que es este que está acá Que viene siendo como un nude Y lo voy a aplicar En toda la... Pápula, pápula En todos los ojos móviles Ustedes deben entender Yo quiero hacer la tutorial Más preparada Pero no Vamos aprendiendo en el camino Después de la aplica Vengo con esta sombra Que es de Sky Summer Sombra para ojos Y voy a utilizar este acá Que viene siendo como un... Un maxala No, no es un maxala Sí es un maxala Bueno, es como... ¿Qué color es ese? Ese color que está ahí Ustedes Y lo voy a aplicar Solamente en la parte Que se mueve del ojo O sea, aquí adentro En la bolita Solamente ahí Y lo voy subiendo Hacia arriba En el cóncavo Para crear profundidad En el ojo Y listo Después vuelvo de nuevo Con mi paleta Y en esta vuelta Voy a coger Un pincel Un poquito más fin Y vuelvo con la misma paleta Buxon Ase Me encanta esta paleta Porque tiene todos los colores Para el día a día Y voy a utilizar El marrón Que es un marrón más oscuro Que viene llamándose Big Expender Big Expender Y lo voy a aplicar Acá abajo Para crear el delineado Con esta misma paleta De Buxon Voy a utilizar este Que tiene como Un pequeño depigmento Que viene siendo El Satin Seduction Y voy a aplicar Acá abajo De las cejas Para iluminar Un poco Pero es solo Un poquito Porque tiene un poco De bello Esta paleta Por lo menos esta sombra Pero ustedes pueden utilizar Cualquiera que ustedes tengan En casa Que sea un poco Más clarita Yo la utilizo Me encanta ponérmela Acá abajo Para crear así Un poco más de Más de Iluminación Y esto es todo Con las sombras Ahora vamos Con un lápiz Negro Yo utilizo este Maybelline Me gusta mucho Porque tiene esta punta acá Que después tú difumina Después de delinear Y voy A delinear Muy Muy pegadito Muy pegadito De las pestañas Porque este maquillaje No lleva delineado Pero para crear Un poquito más Como más volumen Para que se vea Un poquito más Más definida Las Pestañas Pues lo voy a pegar Mucho Yo dije pestaña O lo dije cejas No he pegado A las cejas No Muy pegado A las pestañas Para crear Como ese volumen Este momento serio Del maquillaje Que tú no puedes hablar Mucho Este es Lo tiene que quedarle Perfecto Porque voy a venir Con la misma esponjita Que trae el pincel Y voy A difuminar Ya lista La parte de arriba Voy a poner Un poco En los Ojos Abajo Voy a delinear Abajo Pero bien Dentro De lo que es La línea De agua Ahora venimos Con nuestra parte Favorita Porque mujer No es nada Sin pestañas Y voy a utilizar Mi pestaña Que ya la tengo acá Porque la reuso Muchísimo Mirenlas acá Y voy a utilizar Estoy utilizando Este pegamento Que es el Duo Que está súper bueno Lo estoy probando Es mi tercera vez Que lo utilizo Y está súper bueno Voy a limpiar Mis pestañas Porque señores Yo soy de la que utiliza 500 veces una pestaña Yo La requete requete utiliza Por eso siempre hay que tener Los buenos cuidados Con ella Limpiarlas bien Para que te dé chance De utilizarla Muchas Muchas veces Hay que economizar Mi niña Las pestañas No están baratas Voy a agregar Un poquito Un poquito De pegamento Esto Eso es lo único Que no me gusta De estos pegamentos Duo Que tú lo aprietas Y sale todo O sea No te dé chance Ni siquiera De respirar O sea Prácticamente Como Como algo De la silla Para que no te haga Un embarre Y no vaya a echar Todo El pegamento Listo Lo dejamos secar 30 segunditos Y Vamos a aplicar Yo la empiezo Aplicando Del medio Pero muy Muy pegadito A los pelos De tu pestaña Para que se note Lo mínimo posible Porque recuerden Que ya no estamos Usando mucho Delineado En este maquillaje Entonces para que no se note Las pestañas Entonces las vamos a poner Así bien Bien pegaditos Pegaditos A las nuestras Listo Pestañas puestas Un trabajito Un trabajito Ponerme las pestañas Para que se vea Lo más natural posible Que es lo que queremos No queremos Así como que tenemos Todas Esas 10 libras De pestañas Vamos Ahora vamos Con el corrector Y yo estoy utilizando Este de Mark De la nueva línea Mark De Avon Señores Yo estoy amando Yo tengo dos tonos De correctores Pero realmente El que va más conmigo Es la versión Más oscura Y ustedes van a ver Por qué Porque se asemeja Bastante a mi tono De piel Y me elimina Todas Todas las ojeras Y me está gustando Muchísimo Porque tapa De verdad De verdad De verdad A las ojeras O sea No es jugando Y con esta esponjita Voy a aplicármelo Después de corrector aplicado Yo sello Con este Que es un polvo Realmente es el polvo Fit Me De Maybelline Pero me lo regalaron Un tono muy claro Entonces yo lo utilizo Para sellar El corrector Abajo De los ojos Porque de verdad Para la piel Me llegó un tono Muy Muy claro O sea Un tono Muy claro Para mí Y vengo Con Polvo Aplico un poco De polvo Y estoy usando Este de Lexutri Power De banana 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 No se que se llama No se que se llama Pero no se Y voy a aplicar Un poco Porque señores El picador está fuerte Y eso ya lo está maquillado También se está Suchando Todo el polvo Arriba Veamos a mi parte favorita Que es el contorno Porque yo soy de la que no sale Sin contorno Y estoy utilizando Este dúo Que es de MAC Que es Makeup Art Cosmetic Diana Kendall De la colección Diana Kendall Que cuando lo recibí Dijo ¿Para qué silvesa? Pero Es súper útil Y yo me hago La raya acá 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 Y acá No me precisa No soy muy precisa Pero funciona Vengo con mi esponjita Y empiezo A difuminar Y también Tiene Este Este dúo De MAC Lo chulo También tiene Es un iluminador Te voy a iluminar Esta parte De acá arriba Y la nariz Para resaltar Para resaltar Y este iluminador Es súper Súper Bueno Porque es muy fácil De aplicar Pero Como no todo se queda ahí Yo lo sello con polvo Pero yo utilizo Este que también Es de MAC Que realmente Es un blush Duo Pero yo lo utilizo Para contorno Que es este Que es la colección De MAC En colaboración Con Selena Como una flor 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 Y vengo aquí Con mi brocha Y lo sello Para que se resalte Más el contorno Y con respecto Más a la placa La cara Este es como 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 plasero Un maquillaje Plasero Porque yo no lo dejo ahí Sino que yo utilizo Este bronzer De sky Este es el número dos y me encanta el efecto que da este bronce lo pongo me encanta, me encanta me da un efecto como que acabo de salir de la playa me encanta el efecto de este bronce y por último ya así es, por último que me explico tanto fue para en esta cara utilizo este bronce bronce esta cosa, ustedes lo utilizan este de ELF, este de ELF no tiene número, pero es como un rosadito como bien rosaditico para darle como un un up para que no tenga tanto bronce tan bronceado el rostro y listo terminamos acá pero todavía falta, bebé voy a ponerme máscara donde está mi máscara, voy a utilizar esta máscara que es de L'Oreal y señores, yo estoy amando esta máscara esta es una de mis favoritas esta es la Voluminous Million Lies yo espero que tenga que estar saliendo bien voy a aplicar solamente abajo oh, listo y voy a ponerme mi pink al labio señores, yo estoy amando esta que es de Raven que es Ultra Matte HD y este es el color les voy a decir ahora este es el HD 630 HD Seduction y es un nude que no puedo explicarle lo bello que queda de verdad es súper lindo y listo, mis hermosas este es mi maquillaje que utilizo casi siempre y me están enamorando porque tiene bastante como iluminador como sombras como que te da un contorno y el maquillaje está súper bello y puede ser utilizado para cualquier hora del día yo lo utilizo mucho, mucho, mucho para hacer fotos para grabar mis videos y todo eso espero bastante que les haya ayudado este tutorial y también de unos truquitos tal vez unos truquitos que qué voy aprendiendo pero pronto, pronto seremos una master en maquillajes aquí juntas, entre amigas espero bastante, bastante déjenmelo aquí en los comentarios qué producticos de estos ustedes utilizan y recomendaciones tips para maquillar y todo lo demás me pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios así que un mega bello beso espero que recreen este maquillaje no olviden darle a la manito de me gusta suscribirse aquí abajo en el canal para ser parte de esta familia maravillosa recuerden seguirme en mis redes sociales por allá soy Jessica Clems en todos lados un mega bello beso queden con Dios y nos vemos en el próximo video ¡Chau!